Hola, mi nombre es Marcin Mondaka y en esta oportunidad le hablaré sobre las medidas de posición. Las medidas de posición relativas se llaman en general cuantiles y se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Estas medidas de posición dividen a una distribución ordenada en partes iguales y para esto necesitamos que los datos estén ordenados de orden de menor a mayor. Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos en cuatro partes iguales. El primer cuartil corresponde al 25%, el segundo cuartil al 50%, es decir la mediana, y el tercer cuartil al 75%. La fórmula general para el k décimo cuartil es k por la cantidad de datos que tiene la muestra dividido en 4. Recuerden que el valor que me da esa última ecuación corresponde a la posición del dato. Los quintiles son cuatro valores que dividen al conjunto de datos en cinco partes iguales. Corresponden al 20, al 40, al 60 y al 80% respectivamente y el k décimo quintil corresponde a k por la cantidad de elementos dividido en 5. Los deciles son nueve valores que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Los porcentajes van subiendo de 10 en 10 y el 50% que es el quinto decil corresponde a la mediana. La fórmula principal es k por n dividido en 10 donde n es la cantidad de elementos y k es la posición del decil. Y los percentiles son 99 valores que dividen a los datos en 100 partes iguales. El percentil 50 corresponde a la mediana y la fórmula general es k por n dividido en 100. Ejercicios. 1. La siguiente gráfica relaciona la cantidad de integrantes por cada una de las 500 familias que conforman una iglesia. Respecto del gráfico, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Antes de partir con los tres enunciados que nos dan, vamos a hacer una pequeña tabla con los valores que tenemos. Acá son los integrantes por familia y en la segunda casilla vamos a poner la frecuencia absoluta de cada uno. En el 2 son 50, en el 3 son 150, en el 4 son 210, en el 5 son 60 y en el 6 son 30. Acá haremos la frecuencia acumulada por lo que iremos sumando uno por uno. 50 más 150 son 200, 200 más 210 son 410, 410 más 60 son 470 y 470 más 30 son 500 que son la cantidad total de familias. Ahora el primer enunciado nos pide el tercer cuartil corresponde a cuatro integrantes de la familia. Entonces el tercer cuartil, según la fórmula, debería ser 3 por la cantidad de familias dividido en 4. Eso me da un total de 375. Es decir, quiero buscar el dato en la posición 375. Hasta acá yo tenía solamente 200 datos. Es decir, cuando yo pasé a cuatro integrantes por familia, están todos los datos de la posición 201 hasta la 410. Es decir, la posición 375 debería estar en el 4, por lo tanto la 1 es correcta. 2. El tercer quintil corresponde a cuatro integrantes por familia. Entonces el tercer quintil debería ser 3 por la cantidad de familias dividido en 5. Esto me da un total de 300. Es decir, el tercer quintil está en la posición 300 de los 500 datos. Y como había dicho anteriormente, en la tercera posición se encuentran los datos desde la posición 201 hasta la 410. Es decir, la posición 300 también está en los cuatro integrantes de la familia. La 2 también es correcta. Finalmente me dice, el percentil 80 corresponde a cuatro integrantes por familia. Entonces, el percentil 80 se supone que es 80 por la cantidad de familias dividido en 100. Esto me da un total de 400. De la misma forma que los dos anteriores, la posición 400 está contenida en la tercera casilla. Por lo tanto, la tercera también es verdadera. Y la solución sería 1, 2 y 3. 2. En la siguiente tabla, ¿cuál es el valor del segundo cuartil? Entonces, segundo en la fórmula, el segundo cuartil debería ser 2 por la cantidad de total de datos, que es 45, dividido entre 4. Se simplifica el 2 con el 4, me queda 45 dividido en 2, que es lo mismo que 22,5. Como no existe un número 22,5, igual habría una posición 22,5. Habría que ver en dónde está ubicada este dato. Está entre el dato 22 y el dato 23. Y ambos datos están contenidos en esa posición. ¿Por qué? Porque anterior a esto, yo solamente tenía 20 datos. En esta casilla están los del dato 21, 22, 23, 24, 25, hasta el 26. Por lo tanto, el 22 y el 23 se encuentran acá, por lo que el segundo cuartil corresponde al 5. Bueno, y recuerden que las medidas de posición se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. Cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Recuerden aprenderse las fórmulas que vimos anteriormente. Y para más ejercicios recuerden visitar www.puntajenacional.cl donde podrán encontrar más ejercicios gratis.